¡Oh! Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y ya nunca más volvió No volvió Ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Que un día tú fueras Solamente para mí ¡Oh! Para mí Ahora estás tú sin mí Y que algo con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí ¡Oh! ¡Oh! Para mí ¡Oh! Para mí ¡Oh! ¡Oh! Para mí ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso!